En el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, localizado en Palmira y que sirve a la ciudad de Cali, se han descubierto varias modalidades por la policía antinarcóticos y aeroportuaria, con las cuales algunas personas pretenden llevar estupefacientes hacia otros destinos. Rectángulos de estupefacientes sin ningún tipo de camuflaje, hemos encontrado maletas doble fondo, hemos encontrado encauchetada en las paredes del equipaje, hemos encontrado adheridos, hemos encontrado introducidos y hace como un mes un proceso de ingerido. Entre los procedimientos de seguridad que se realizan son analizados cada uno de los pasajeros. Control de pasajeros, equipaje, carga, correos y aeronaves. Los procedimientos con todos estos cinco objetivos que te acabo son exactamente iguales. Cuando se identifica que un pasajero lleva sustancia estupefaciente, ya sea dentro de las modalidades de adherido, ingerido e introducido, se hace un procedimiento judicial a través de la fiscalía. En la modalidad de ingeridos, hasta 90 cápsulas o dediles con estupefacientes pueden consumir las personas. Esto se determina después de que se realiza el examen de bodiescano, son expulsadas en un centro asistencial. Y para evitar riesgos a un centro de salud, el cual se le hace una placa más profunda, un tap abdominal, a través de un radiólogo y un cirujano, identifican de que lleva esta sustancia y a través de un proceso de evacuación mediante laxante comienzan a expulsarlas. La policía antinarcóticos cree que cargan aproximadamente entre uno y cuatro kilos. Es difícil porque muchas de las modalidades que estamos identificando acá en Palmira son encauchetadas o son introducidas dentro de otros tipos de sustancias. Hacemos la incautación del elemento, se le entrega a policía judicial, ellos a través de medicina legal, hacer un proceso de extracción o decantación de este elemento para lograr identificar. Los perros o guías caninos son entrenados para que detecten estupefacientes y reconozcan la presencia de estas sustancias. Nosotros procedemos a verificar el equipaje o cualquier elemento que en el momento haya necesidad de la respectiva revisión, ya que el semoyente canino ha dado la señal positiva. En este caso, con las maletas que son previamente identificadas con estupefacientes, se le realiza un procedimiento con Narcotex para identificar qué tipo de sustancia es. Donde nos indica una coloración azul cuando es colorato de cocaína y cuando es sustancia vegetal se interpreta como si fuera marihuana. Entre las nuevas modalidades para distraer a los perros antinarcóticos, se están implementando el impregnar maletas con feromonas de perras en celo. Para que el semoyente canino macho se distraiga totalmente y se vaya detrás de una maleta que no lleva o que no está contaminada con sustancias alucinógenas.